La tierra está plagada de sinismo Cuántos quedan de buen corazón Si te come el individualismo No vengas a tocar mi portón De lejos huele oportunismo De cerca veo vulneración Si en tu alma hay egoísmo Nunca viviste en población Nene, la vieja te entretiene También te pone a valorar lo que no tienes El éxito ya viene Pero sentadita y quemando con mis frenes Nene, la vieja te entretiene También te pone a valorar lo que no tienes El éxito ya viene Pero sentadita y quemando con mis frenes Sumblaré las cenizas que quedan Te lo juro lo haré Volveré como nuevas Sumblaré las cenizas que quedan Te lo juro lo haré Volveré como nuevas Me quiero más Me quiero más a mí porque ya aprendí Olvidar un corazón necio A disfrutar de los espacios Al tiempo no ponerle un precio A más lo que es mi renacio A conservar lo que aprecio A recomponerme despacio No, 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 no Cada vez que el vicio Que se oye entró No permitas No, que se te destruya May, por favor Tú puedes con tú Ya no te destruyas más No, no permitas No, que se te destruya May, por favor Tú puedes con tú Ya no te destruyas más Ya no te destruyas más Ya no te destruyas más Sumblaré las cenizas que quedan Te lo juro lo haré Volveré como nuevas Sumblaré las cenizas que quedan Te lo juro lo haré Te lo juro lo haré Vuelveré como nuevas Me quiero más a mí Me quiero más a mí Me quiero así Así Te lo juro lo haré Me quiero más a mí Te lo juro lo haré